Chicos, literalmente, este es uno de los vídeos más tochos que vais a ver en mi canal Llevo sin publicar la serie de suplantador más o menos una semana por una sencilla razón Y es... ¡El suplantador no quiere grabar conmigo ni jugar! Entonces, ¿cómo queréis que yo haga vídeos si es que él no quiere? Pero hoy, chicos, ha venido la hora de amenazarle un poquito para que hoy, sí que sí, hagamos nuestra venganza Así que, chicos, vengaros en esta tienda Utiliza el código ARTAG y ya somos casi 100.000 personas con el código, falta muy poco Así que, utilízalo, suscríbete al canal con la campanita Y ahora sí que sí, comencemos con el vídeo Chavales, tenemos aquí al suplantador Hola, buenos días Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás, tío? Hola, ¿qué tal? Antes de que te vayas, como siempre lo has hecho durante estas semanas, ni quieres grabar conmigo ni jugar conmigo Y mira, déjate de tonterías que o me dices lo que quieres o me voy Mira, sinceramente te voy a decir facilísimamente lo que tengo que hacer O te pones ahora mismo la cámara en el juego o sinceramente te digo yo que te voy a tirar la cuenta O sea, te reporto diciendo que te haces pasar por mí y que todos mis suscriptores hagan lo mismo y te quedas sin cuenta Tan pancho me quedo ¿Pero qué me vas a tirar la cuenta si yo soy harta? Mira, o te pones la cámara en 3, 2, 1 o se te quita la cuenta automáticamente Ay, pero si casi se me tira la cuenta Es que es un cabrón No pasa nada, mira, te lo prometo que, eh, como has visto en mi canal, en los vídeos simplemente digo que los suscriptores te denuncian a ti Pongo tu ID que lo tengo yo copiado y ya está Y te tiran la cuenta en 3 segundos Así que o te pones la cámara ahora mismo o te lo juro que esa cuenta no la vas a volver a utilizar en tu vida Y así veremos cómo te ves y realmente la apariencia que tienes Porque si tú tienes la cámara y yo tengo la cámara ¡Tienes harta! ¡Pues yo! Me la voy a poner pa' que dejes de llorar Va, me la pongo en 3, 2, me la pongo en 1 Pero hijo de mi vida, ¿qué haces con unas gafas, una gorra y una bandana? Que pareces el repartidor de telepizza ¿Qué te pensabas? ¿Que de verdad te iba a enseñar mi cara? Mira, como tienes esas cosas, mira, se me ha ocurrido una idea genial para que realmente sepamos Cómo se ve el suplantador Y la venganza está aquí Esto es fácil, vamos a entrar al modo creativo ¿Y qué vamos a hacer? Súper fácil, te voy a poner 3 islas, o sea, 3 retos Como tú tienes 3 cosas y son 3 retos Por cada reto que yo gane, si yo gano uno, pues te quitas una prenda Y al final del vídeo, la gente realmente va a ver tu apariencia Cómo te ves Y realmente, si te pareces a mí, tan guapo que soy O realmente eres un macaco sudoroso Hombre, puede ser que sea un macaco Pero yo creo que soy más guapo que tú Más guapo que yo Nada más, tranquilo, lo veremos al final del vídeo Porque esto se va a liar Así que vamos a irnos al modo creativo Dale a listo Dios, qué ganas tengo de verte la telepizza que llevas Vale, brother, mira, te voy a poner la primera isla aquí Y no va a ser un PvP típico Va a ser una cosita muchísimo más especial Porque a nadie quiere ver un PvP entre un suplantador y el real Porque sabemos que yo te gano Va a ser algo diferente Pero si es diferente, entonces es más fácil para mí Venga, tío, tira para allá Que es que vas a perder como siempre lo estás haciendo últimamente ¿Pero qué estás hablando, macaco? Estoy hablando de que te voy a ganar ¡Te voy a explotar! Creo que vas a explotar si tú no explotas ni los petardos Vale, esto es súper fácil Vamos a tener que pillar una llama a cada uno Solamente una, ¿eh? No quiero trampas Perfecto, y aquí tienes armas de sobra Y lo único que hay que hacer es destrozar el suelo para que el otro se caiga Así que vas a palmarla en 3, 2, 1, mira Te vas a ir a la otra capa Si gano yo, te quitas la ropa esa de feo que llevas Estás tú que me voy a quitar una Venga, pa'l suelo Lobby, 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 lobby Te tiro desde arriba, te tiro desde arriba Perfecto, 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 perfecto Estoy buenísimo Mira, te voy a pillar esto Voy a ganar, es que te gano, te gano, te gano Eh, pero estás haciendo trampas Llevas más armas que yo ¿Qué trampas? ¿Qué me estás contando? ¿Qué tal? Joder Palzola, es que no puedes contra mí, tío Soy buenísimo ¿Cómo no voy a poder contra ti? Si a mí me llamaban Arta Game el parkurista Tranquilidad Tranquilidad, tío Es bueno, eh Eres bueno en esto, eh Ya lo sabía Vale, pa' afuera, pa' abajo Perfecto, pa' abajo Ahora no me vas a pillar La, 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 la Venga, pa' abajo No, 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 no Arta, corre Te tiro, te tiro, te tiro, te tiro No, no puede ser, no puede ser Vale Es ante penúltimo nivel Ante penúltimo nivel Ahora mismo, si te caes Estás casi muerto Pero que voy a estar casi muerto Pero si te vas a caer Tú, mira, mira Qué pringo, qué pringo Vas a perder como siempre Vas a perder Lo tengo acorralado Lo tengo acorralado Esta es harta No Último nivel Último nivel Último nivel Se tiene que caer él Se tiene que caer él Estoy recargando Aquí se ha detido todo It was at this moment That Nathan knew He fucked up No Oh, 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 oh Madre mía, hijo Madre mía Y estás a punto de perder Aunque me hayas tirado Yo remonto 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 Tres Remonto en dos Remonto en uno ¡Me he caído! Vale, vale Qué malo, qué malo, qué malo Por Dios Let's go Primera ronda Primer reto Para el Tito Harta Game No nunca me vas a tirar Porque yo soy oficialmente El ganador Y ahora Vas a tenerte que quitar Una prenda Y vamos a ver Tu preciosa cara A ver si se parece a la mía La primera prenda Que me quito Va a ser La bandana Si es que soy guapísimo Pero madre mía Te has quitado la bandana Y parece que te hayas puesto Veinte años más encima ¿Pero qué estás hablando? ¿Cuántos años tienes? Porque yo tengo dieciséis Quiero saber cuántos años Tiene mi suplantador Dieciséis Dieciséis también Te voy a poner esta isla Y te lo prometo Que tú eres más viejo Que esta isla Es una isla Donde están los pisos picados O sea Hace cuarenta años que salió Y tú tienes sesenta y ocho Y es un PvP Así que vamos para allá Porque es que te lo juro Es que te voy a comer No sé que look te ha tocado Ni tampoco sé dónde estás Seguramente estés campeando Bueno eso de campeando Estoy cogiendo la altura Ah vale Que estás ahí Te estoy viendo La colita Toma Toma Vaya tiraco Vaya pedazo tiraco Bueno Cállate que todavía Quedan cuatro Una recreación perfecta De pisos picados De absolutamente todo Qué recuerdos ¿Dónde estás? Pues te veo Pero no te puedo decir Dónde estoy Me ves y no puedes decir Dónde estás Pero Amigo Ahí está También tienes un fracotirador Pues mira No puede ser que haya fallado Eres muy malo Dime que te voy a reventar Ven aquí Porque te lo juro ¿Qué vas a reventar tú chaval? Que eres malísimo Toma Doscientos Veinte la cabeza Soy buenísimo Vale ¿Dónde estás Bisuplantador? Que vamos dosteros Te estoy humillando Pues estoy un poco Escondido Ah amigo Que estás ahí Mira Dios Casi nos damos Con los fracotiradores Hombre Si alguien te iba a dar Iba a ser yo Toma Noventa y cinco Chavales Soy buenísimo Oficialmente Soy buenísimo ¿Fuenta y cuatro? Eres un poco otaku Pero yo creo Que te voy a ganar ¿Me vas a ganar? Vamos Vamos ¿Qué ha pasado? Pues que te he ganado No tienes ni idea De cómo me has ganado No tienes ni idea Suplantador ¿Cómo que no? Pero si te he clapeado chaval Te he clapeado A ver ¿Dónde estás? Edita No puede ser No puede ser Hermano ¿Cómo te has colado Estás a un toque? Pues porque soy buenísimo ¿Por qué va a ser? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Me estás contando? ¡Segas! Vamos para abajo Vale, tranquilidad Tranquilidad, chicos Tranquilidad Está ahí arriba Este escudo me lo tengo que tomar Sí, sí, sí No pierdo ¿Pero qué te vas a tomar? Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Estás disparando? ¿Aquí estás? ¿Estás disparando? Ah, vale ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Segundo! Hermano ¡Qué suerte! Y atraviesa la escalera Como si esto fuera tu casa Última ronda El que gane esto Ha ganado Pues obviamente Te voy a ganar yo Cabales Si no gano No se va a quitar la prenda Y necesito verle La cara entera Vamos a por él, chicos Vamos a por él Como sinceramente Unos otakus fieras Si es que solamente sabes Construir torres ¿O qué? ¿Eres arquitecto? Lo siento Pero vas a estar Tocado A ver No puede ser Chicos No puede ser Perfecto Qué buenísimo Soy Dios Let's go Vamos Victoria Y tú Derrota Pues me voy a quitar La gorra Para que veas Mi preciosa melena ¿Qué te piensas Harta? ¿Que te lo iba a poner tan fácil? Mira qué pedazo de pelo Madre mía Hijo Vaya pelo Tú Vaya pelo Al menos tienes pelo Yo pensaba que eras calvo Un calvo de 60 años Mira esta melena Pero tú sí que eres calvo Pedazo de rata ¿Tú ves esto? ¿Esto seduce? En realidad no seduce a nadie Pero Yo creo que mi pelo Está bastante Bastante mejor Que el tuyo Cabrón Brother Último reto Y en el cual Vamos a jugarnos Si tú enseñas la cara Si gano yo Y si ganas tú No enseñas la cara Uh Como gane yo Te quedas Chungo chungo Tranquilo Que como siempre digo yo Eso Jamás va a pasar Te pongo el último mapa Y chavales Lo tenemos a punto De conseguir Esto Va a ser Una carrera De coches Vamos Soy buenísimo en esto Yo me pongo en este Posiciónate tú En el otro Y en 3 2 1 Ya Empezamos la carrera Corre harta Vale He empezado antes que tú He empezado antes que tú Let's go Let's go Tranquilo que ahora te pido rebufo ¿Eh? Rebufo ¿Eh? No, no, no ¿Qué, qué, 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 qué rebufo es ese? ¿Qué rebufo es ese? Que me he quedado atascado Que me he quedado atascado Chicos Perfecto, perfecto Corre harta Corre, 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 corre No puede ser que vayas tú primero Hombre, pues claro que sí Sí, soy buenísimo en esto Buenísimo Pero si has tenido un montonazo de suerte Chicos Me llamaban el conductor Chaval Ya estoy aquí Bueno, tranquilo Que no me vas a pillar Ahora que hay que hacer No sé ni por dónde hay que ir Ojo Te ha chocado Qué pringao Qué pringao Qué pringao Marcha atrás Marcha atrás Marcha atrás Te has salido Vale, vale, vale Voy primero, voy primero Estás tú que no voy primero Vale, perfecto Madre mía Cómo conduzco, chicos Cómo freno Vamos, vamos Te alcanzo Te alcanzo Te alcanzo Me caigo, casi me caigo Casi me ha salgado el mapa Vale, vale Sin, sin, sin Tranquilidad, chicos Tranquilidad Que gana Harta game Let's go Perfecto, chavales Ahora llegas, bro Ahora llegas Let's go Ahora suplantador Llegó el momento deseado De que te quites Esas gafas Que llevas en la cabeza Y reveles A todas las personas Lo que realmente eres Harta, me la has puesto Muy difícil Me voy a quitar Las gafas A la de 3 A la de 2 Y a la de